Pues bien chicos, como habéis visto en el título, creo que para FIFA 20 vamos a ver un FIFA muy muy diferente en el que es muy difícil que veamos cosas como esta. Joder, buenos recuerdos, buenos recuerdos, aquí estos golazos cuando hacía montajes de regates, yo cuando comencé en YouTube, pues bueno, comencé por FIFA, me encantaba hacer regates, yo veía montajes de Gudjon Daniel, no sé si alguno se acordará de este YouTuber, que bueno, ya dejó YouTube cuando tuvo la pelea con KSI. También aquí hablando de KSI, soy pues creo que la única persona que ha ganado tres tops de KSI, o sea, tres capturadoras el gato, conseguí tres veces ganar el premio, incluso casi gano una cuarta, fue increíble y no sé, la verdad que he flipado con la noticia que se ha publicado hoy. Hoy he publicado este artículo, notas a pie de campo, que suele ser pues bueno, un artículo donde muestran información sobre los parches que van saliendo o información sobre posibles mejoras, ¿vale? Y bueno, esta vez el artículo va sobre las próximas mejoras que tendrá FIFA 20, ¿no? Este artículo recoge pues bueno, información que han ido recopilando del feedback pues de Game Changers, de YouTubers, de streamers, de gente que juega simplemente a FIFA, ¿vale? O sea, de todo han pillado información y bueno, han intentado mejorar cosas, están en ello, ¿vale? Por ejemplo, pues la conexión, quieren mejorarla. También dicen en este artículo que van a implementar algunos cambios en el modo carrera y en modo Clubes Pro, que sinceramente me alegra muchísimo, sobre todo en Clubes Pro, porque en modo carrera han añadido bastantes mejoras si comparáis con otros años, pero por ejemplo Clubes Pro, ¿desde cuándo? Está abandonado, de verdad, no recuerdo una mínima mejora en ese modo de juego. Para mí Clubes Pro me parece un modo increíble, o sea, tiene un potencial de verdad acojonante. Lo que pasa que EA a día de hoy pues todavía no lo ha aprovechado, quién sabe si en este FIFA 20 pues lo aprovecha o lo explota un poco, porque de verdad se pueden venir cosas muy chulas si lo hacen bien en este modo Club. Una cosa también que se pedía bastante era que renovaran el sistema de defensa, ya que prácticamente pues mucha gente defiende con la IA, ¿vale? O sea, tú dejas el mando y la IA te va a defender de verdad de lujo incluso, mejor que defendiendo manual. Entonces en FIFA 20 quieren premiar a la gente que, bueno, pues que juegue así, ¿no? Defendiendo un manual, ¿vale? Que sea algo más difícil, quieren restablecer un nuevo modo de defensa, veremos, a ver, un nuevo sistema, a ver qué hacen. O sea, tengo bastante curiosidad a ver qué hacen en este FIFA 20 sobre la defensa, veremos a ver si aciertan, porque de verdad, o sea, que es muy frustrante gente que, bueno, intenta jugar, pues yo intento también jugar con la defensa manual, pero es que no es nada efectiva, de verdad, muchas veces no es nada efectiva, muchas veces pues haces simplemente una entrada y, joder, es una, es defensa manual, no sé, por ejemplo te pueden premiar, porque muchas veces, seguro que os habrá pasado, que defiendes manual y el balón se le devuelve al rival, o sea, aunque tú defiendas bien, o sea, el balón sin todo el rato va al rival, va al rival. Los típicos rebotes, ¿vale? Pues es acojonante. Sin embargo, si tú defiendes con la máquina, pues no ocurre. También la eficacia de la contención, ¿no? Lo típico que aguantan y demás, o sea, esto pues me alegra bastante como jugador que juega también a hacer regates, pues también lo van a reducir la efectividad, oye, de lujo. ¿Quieren encontrar un equilibrio sobre los tiros? Veremos también a ver qué hacen aquí por el time finishing. La verdad que este año, telita, o sea, lo han puesto en este FIFA 19, hay gente que le gusta, hay gente que no, pues bueno, va a estar en FIFA 20, va a volver a estar, pero esta vez va a ser más complicado saber utilizarlo, porque este año, si sabes utilizarlo, o sea, como le des en verde, es que es gol. Muchas veces tiras de calidad con el time finishing en verde, y es que es automáticamente gol, pues eso lo van a reducir. ¿Complicar un poco hacer este time finishing? O sea, ahora va a ser incluso más difícil de utilizar, e incluso, aunque le des en verde, no te va a garantizar que sea gol, o sea, que, oye, se agradece. También mucha gente se ha quejado, últimamente, FIFA, es que es esto, o sea, te vas a la banda, te haces un tornado, o elevas el balón, centras y es gol, pues también van a reducir eso, van a equilibrar también los centros, las voleas, que no sea tan malditamente efectivas, porque de verdad, este año es una maldita locura, sobre todo ahora al final del juego, porque que depende del mes, está chetado una cosa, en este mes ahora mismo, es eso, ¿vale? Centrar así de tornado, está chetadísimo, también van a reducir los cabezazos, los centros, los van a reducir muchísimo, más que en FIFA 14, vaya. También el movimiento del portero lo van a cambiar, van a hacer alguna que otra mejora, pero ya os digo que lo importante es lo que veis en el título, ya que mi canal va de esto, no va de regates, me duele en el pecho leer esto ahora mismo, ¿vale? Filigranas e encadenadas. Ojo, yo cuando he leído esto digo, uy, no, 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 es un error de traducción, no me jodas, pues bien, uno de los problemas principales de la comunidad de FIFA 19 es el encadenamiento de filigranas, que genera una táctica muy potente y que resulta muy difícil de defender. Error, error, el encadenamiento de filigranas o el encadenamiento de la croqueta. Porque, sinceramente, yo hago muchos regates y si tú coges, ¿vale? y le das a LT, tú te quedas quieto, o sea, le das a LT, no me dejas hacer regates, me vas a quitar el balón, porque el juego está hecho así, si yo hago muchos regates y tú te quedas quieto, me la vas a quitar, tío, me la vas a quitar muy fácil, ¿vale? porque con que me aguantes te vale. Pero, sin embargo, hay un regate que cuesta un poco más, ¿no? Que es algo más efectivo, que es la croqueta. Entonces, sinceramente, encadenamiento de filigranas y encadenamiento de la croqueta, que es el regate más efectivo este año y de los últimos años de FIFA, de verdad. O sea, se refieren a esto, a mí no me jodas, o sea, creo que estaréis conmigo. La croqueta, la verdad, que este año está súper chetada, esto soy consciente, pero ojo a esto, es que me... uff. El equipo ha arreglado este problema añadiendo probabilidad de error al realizar filigranas consecutivas. Ojo, de forma que será más fácil que el jugador pierda el control del balón, o sea, me descojono. La probabilidad de error aumenta exponencialmente al encadenar más de dos filigranas. Así, cuanto más filigranas se hagan, más fácil será cometer errores. A lo mejor te hago un rainbow y ya el muñeco le da una puta embolia, ¿sabes? Más o menos. En general, será más fácil cometer un error al realizar filigranas complejas, como el tornado o las celebraciones de balón, con las que los jugadores tendrán más posibilidad de perder el control. Básicamente, pues, lo chetado, ¿vale? Han dicho esto, pero es que... Los regates este año se resume en esto. En el tornado, en el bolas y flix, si te motivas un poco. La elevación está con el R3 también, ¿vale? Me parece correcto. Y sobre todo, la maldita croqueta, ¿vale? Ya está, ya está. Eso es lo más chetado, porque yo hago un maldito rainbow y no es para nada efectivo. Hago cualquier otro regate y, de verdad, muchos de vosotros a lo mejor no me conocéis, pero, hostia, de verdad, los regates... O sea, si veis mis vídeos, yo hago regates que no son efectivos, de verdad, no son nada efectivos. ¿Por qué? Porque si tú no defiendes manual, es muy difícil que yo pueda hacer regates, ¿vale? Porque con la defensa automática, la defensa de la IA, es muy fácil quitarme el balón si yo hago regates, ¿vale? O sea, es jodidamente sencillo. Es que realmente no tienes que hacer nada. Es maravilloso. Entonces, al principio, cuando estaba leyendo este artículo y digo, hostia, van a reducir lo de la contención, aguantar y demás, me parece de verdad increíble que haga... Que calle, perdón, o sea, defensa manual, por favor, o sea, calle defensa manual, que se premie eso, joder. Que necesites más habilidad para defender, no sé. Es que era, de verdad, demasiado fácil este año. Muchos pros se han quejado. Muchísima gente que juega esto se queja. Vosotros mismos también os habéis quejado, seguramente. Pero bueno, hay gente que no defiende a Fernando Ali y evidentemente no lo hace porque es que no es nada efectivo. Es que no merece ni la pena. Así que en FIFA 20, pues eso se ha arreglado. Pero, ¿qué me decís con esto? De verdad, con lo de los regates. Es que esto es tan sencillo como esto, ¿vale? Yo me pongo aquí en el campo de entrenamiento, hago un tornado, hago un recorte y ya Ronaldo se cae al suelo. En plan, Dios, me he roto la puta TV y el peroné, las dos cosas a la vez, sin problema. Hago un Ocus Pocus y una maldita ruleta. Y Ronaldo se cae al suelo, le da una pequeña embolia. Ya tienen que ir las asistencias a recogerlo. O sea, acojonante, ¿no? No sé, de verdad, chicos. No sé de verdad qué va a pasar con FIFA 20. La verdad es que no me esperaba esto. Pero para nada. O sea, se ha cargado los regates, la croqueta y el tornado. Ya está. Básicamente es lo que ha destrozado ya por fin de una maldita vez los regates. Porque cada año ponían más cosas para que los regates fueran menos efectivos. Y al final lo están consiguiendo. Al final con FIFA 20 seguramente maten definitivamente a la comunidad, entre comillas, esquiler de FIFA. Porque si me vas a decir que hago dos regates y ya el jugador le va a dar un telele. Pues claro, no va a ser efectivo hacer regates. Vas a hacer uno y dices, no, le voy a hacer otro. Vaya a ser que se caiga al campo y tenga que utilizar varias formas físicas y demás. En serio, chicos. No sabéis hacer este vídeo. Pero sinceramente quería compartir esto con vosotros. Quería también desahogarme después de haber visto esta noticia. Y bueno, ya sabéis que mi canal desde el inicio ha ido de lo mismo. Ha ido de regates. Ahora sí es cierto que el canal está tomando otro rumbo. Y también, os digo, menos mal. Porque se están cargando FIFA. Igualmente ya sabéis que yo subiré FIFA 20. Aunque ahora mismo estoy subiendo otro tipo de contenido. Pues también quiero subir FIFA 20. Lo probaré. Veremos a ver qué tal. Y si no se pueden hacer regates, pues bueno. Trataremos de hacer otro contenido. O jugaremos a FIFA Street. O intentaré hacer otras cosas en FIFA. No sé, Karen. La verdad es que me parece acojonante. La verdad es que es una pena. Si al final esto se hace y no es nada efectivo hacer regates. De verdad va a ser una mierda. O sea, va a ser una pena. De verdad. Porque, joder. Todos estos años haciendo regates. Al final se los van a cargar. O sea, yo entiendo que, joder. Si alguien bueno te pilla ahí defendiendo bien. Pues es muy difícil que puedas hacer regates. Mira, me parece perfecto. Porque, joder. Obviamente, si yo por muchos regates que haga. Joder. Si tú sabes defender. Pues puedes pararlo, ¿no? Es lógico. Eso me parece genial, ¿no? Que es, bueno. Con la defensa manual. Pues lo que intentaron allá en FIFA 12. Pero la liaron muchísimo. Y ahora mirad la defensa que hay. O sea, es que no sé. Y nada, chicos. De verdad. En los comentarios. Decidme vuestra opinión. ¿Qué pensáis que va a ser FIFA 20? O sea, lo he puesto en Twitter. Y ya muchos de vosotros estabais descontentos con esta noticia. Así que, de verdad, no sé qué ocurrirá. Veremos con el EA Play que será dentro de unos días. A ver si dicen algo más. Pero ya os digo que lo veo bastante chungo el tema de los regates. Así que nada, chicos. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Aparte, pues, más mejoras que han hecho. Por ejemplo, lo de Clubes Pro. Igualmente vais a tener en la descripción el link al artículo. Por si queréis echarle un vistazo y leerlo entero. Y nada, chicos. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós.